¡Suscríbete! Marita, no puedes saber que estamos de acuerdo. Por eso te manda el mensaje. ¿Vale? Está borracho. Está borracho. Yo salía a comprar y me estaba esperando. No puede hacer nada. Tranquila, tranquila. Ya estamos aquí. Vamos a sacar el bebé. Está tan borracho como para quedarse inconsciente. No, no, porque me estaba diciendo de todo. Por favor, no sé lo que le puedo hacer al niño, por favor. Vale, vale, vale. Oye, tenemos que entrar. Entra con la fuerza. Mira, un momento. Como de grandes, la habitación tiene ventanas. Es pequeña, pero tiene una habitación que debe de dejarnos entrar por ahí. Tenemos que encontrar otra manera. Pero es que no la hay. ¿Qué hacemos? Por la fuerza es demasiado arriesgado. Julio podría ocasionar daño si tendría tiempo para hacerle algo al niño. No, por favor. No, no, no. Niño. ¿Por qué? ¡Dani! ¡Abre la puerta! Un momentito, por favor. Un momento. Vamos a ver. Yo estoy al cargo de esto, ¿vale? Yo me despuntabilizo de la situación. Vamos a ver. Papi, escúchame. Tienes que conseguir que abra la puerta. Solo tú sabes cómo hacerlo y tú le conoces bien. Pero hoy sí llevo una hora intentándolo. Pero ahora nos tienes a nosotras, ¿de acuerdo? Tienes que intentarlo. Tienes que intentar que abra esa puerta y del resto nos acosquemos nosotras, ¿de vale? Sí. Sí. Solo eso. Téntrate. Tranquilízate. Vamos. Julio. Julio, mi amor. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Cállate! Julio, escúchame. Tengo algo que decirte. Te lo iba a decir esta mañana, pero... Y cara a cara, pero si tiene que ser así, pues te lo diré así. Es una buena noticia, ¿sabes? Mi amor, estoy embarazada otra vez. Mi amor, la parejita, como tú querías. Y si es una niña, le llamaremos Nadia, que es tu nombre favorito, ¿vale? ¿No ves que es una señal, mi amor? Una señal de que vamos a ser una familia feliz otra vez. ¿Eh? Julio. ¡Alto ahí! Quedas detenido por maltrato continuado. Retención ilegal, amenazas, agresión a un agente de policía y por incumplir la orden de alejamiento. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Y el bebé? Está bien. Solo necesitaba a su madre. No hay embarazo, te enteras. Por nada del mundo tendría otro hijo contigo. Y mañana en el juicio voy a contar toda la mala vida que me has dado. Hasta el último detalle para que te pudras en la cárcel. Ya está. Ya pasó. Ya está.